Jada Parker, hace menos de un año tu hiciste tu debut dentro del ring de NXT en el torneo de revelación femenino y la semana pasada sobrepasaste a otras cinco mujeres en esa ruleta rusa de nombrarse eliminatorio en tu primer combate de NXT que fue ganado ese día. ¿Cómo ha sido esta historia para ti? Bueno, ha sido rápido, sí te voy a decir eso. Firmé con WWE exactamente hace dos años, pero antes de firmar, era una gran jugadora de fútbol en LSU y hacer esa transición de la cancha al ring. Estaba un poco nerviosa, pero lo tomé un paso a la vez y todo cayó en su lugar. Llegar a la televisión para el Breakout Tournament, mi primer evento premium en vivo, combate por equipos en febrero, mi primer evento premium en vivo en solo en Battleground. Y bueno, luego logré sobrepasar a mi chin después de ese gran evento la semana pasada y ahora el domingo donde tengo que estar, la oportunidad de ganar el título femenino de NXT. Debo preguntarte, ¿ese combate eliminatorio, esa ruleta rusa fue horripilante? Oye, ¿tuviste bastante impacto contra Sternum? ¿Cómo está tu esternón? ¿Estás 100% para este domingo? No te voy a mentir, soy un poco dolorida y sí. Y nada se rompió ni se quebró, así que soy lisa para ello. Y hablando de otras cosas, no se puede negar que eres una mujer muy confiada. ¿Tú piensas que Roxanne te está subestimando? Absolutamente lo está haciendo, no voy a mentir, le voy a dar sus flores. Ella es una de las mejores campeonas de NXT de todos los tiempos. Pero Roxanne fracasa al no darse cuenta de que yo estoy lista para esta luz. Yo he estado bajo la luz desde que era una niñita, desde la escuela. He estado frente a miles y miles de fanáticos antes. Entonces, estuve en el de 17 Nacional de Fútbol. Así que, no, yo no soy una jugadora de fútbol que se hizo superseña de WWE. Yo soy una superseña de WWE que solía jugar fútbol. Me has visto durante el último año. Estoy confiada, soy una mujer un tanto arrogante. Sí, altanera, porque sé de lo que valgo. Jada Parker siempre está en su punto. Mis acciones hablan por sí mismas y el domingo con no mercy van a hablar aún más duro. Sara, párate. ¿Escuchaste lo que dije? Yo lo que aquí es... ¡Lárgate! ¡No te estamos muy bien! ¡Felicitaciones! En menos de un año desde tu debut tienes una gran lucha titular. Una retadora confiada, más que nunca. Así, sigue. Oye, no estaba hablando de ti. Estaba hablando de Lola Vice. Porque escuché el lado de su historia. Y sabe la historia de tía Gel con toda esa cosa de la redención. Y todo el mundo siempre tiene una historia cuando se trata de retarme a mí por mi campeonato. Pero esas historias siempre terminan de la misma manera. Decepción. Y bueno, no te equivoques, señorita Parker. Una futura campeona, de seguro, sí. Mírate. Lo tienes todo. Excepto una cosa. Tú no eres la prodigio. Y el domingo vas a averiguar lo que todas las demás ya lo saben. Que no hay nadie mejor que yo. Roxanne. Roxanne. I'm going to slap the taste out of your mouth. Yo te voy a quitar el gusto de la boca. Me gustaría verlo. ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué haces tú aquí? Sí, yo escuché de ti. Ah, sí, yo escuché de ti. Y tú también puedes recibir lo tuyo, ¿eh? ¿De quién le habla? No tengo idea, pero... ¿Quién es? ¡No sé! Pero qué clase de pescosada. ¿Vieron eso? Le sacó el sabor de la boca, literalmente. Vamos a ver cómo le va a esta retadora. Que sigan un combate muy difícil entre seis mujeres la semana pasada para avanzar a retar a Roxanne Pérez en No Mercy por el campeonato femenino de NXT. ¡No! 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 ¡No!